Si sos mío, no me gustas de mis originales Cambiaste la gorra por la bicicleta A Puerto Madero, voy a llegar a los sueños Tarean que no podes contar Llega al lado americano, americano, americano No me agarré en la calle, aunque ya pasó la moda No seguí siendo armado mal Lucharía sin ir aquí Y bailando un técnico Caminarse y ha hecho Con esos palos En fin a mar En fin a mar, de la banda americano Madre, norte, americano Y que confundí en la frontera que me dijeron Así que con reserva de presión Un palo americano, un palo americano Son rosa, soy mis originales Cambiaste la gorra por la bicicleta A Puerto Madero, voy a llegar a los sueños Maneando que no podes contar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!